Van saliendo nuevos antecedentes respecto a la encuesta CACEN, que decía que teníamos el índice de pobreza más bajo desde el retorno a la democracia. Primero ya lo desmintió el alcalde Codina, que si bien es de derecha, es un gallo súper díscolo, que varias veces ha traicionado a la derecha, así que no hay que creerle mucho. Y después lo están hablando, lo han empezado a hablar economistas, expertos en distintas materias, que dicen que la encuesta de CACEN, este 6,5% de pobreza, es erróneo. Es erróneo. Se tomó mal. Muchos pensaron que esta noticia era digna de celebrar, que era el gran logro de este gobierno. Y yo siempre he dicho desde un comienzo que si a este gobierno le da bien, a mí también me da bien, por lo tanto yo no soy de esas personas que son bloqueadas y que dicen, no, es que tú a todos le eches pajo. No, si a este gobierno le da bien en economía, yo lo voy a decir. Pero había que ser ingenuo para creerlo, pues sí que yo. Así que vean lo que opinan ahora estos economistas, esta economía en particular, sobre esta supuesta baja de la pobreza, que al parecer no es tal, que hubo un error muy grande de cómo se tomó. Es como si solamente estaría creciendo una parte de la torta y el resto... O sea, a ver, mira, la torta está dividiendo los alimentos y los otros, ¿ya? Y la parte de los otros tenía dos, el componente contable, el que es diputado, y los demás. El solo componente contable, en 2015, daba cuenta aproximadamente el 58% de ese resto. Y ese 58% creció 116%. Mira, si los otros no hubiesen crecido nada, el aumento en día hubiese sido del 66%, y fue del 32%. Por lo tanto, el gasto con el cual tú estás comparando los ingresos está subestimado. Y como está subestimado, tenemos mucho más pobre lo que dice el cálculo. Es así de simple. Jorge, eso te voy a preguntar. Si tú actualizas la fórmula según los datos que tú nos explicas, ¿cuánto te daría el 6,5% que conocimos públicamente? Nos da una cifra de 11%. Ya, ¿y eso es relativamente parecido a lo que había el 2017? Es muy parecido a lo que había el 2017, según nuestros propios cálculos. Porque el 2017, también está sobreestimado, el 2017 la cifra oficial es 18,6, nosotros la recalculamos, también nos da 11. Y nos da parecido al 2015, que era 11,7. O sea, en nuestros cálculos, la pobreza en Chile, en el año 2020, que fue un año especial por la pandemia, se mantiene siempre en los dos dígitos. Siempre arriba del 10 y el 11. O sea, esta teoría de que los subsidios...